La ola de hortos continúa siendo epicentro en el puerto petrolero. Un nuevo caso de una motocicleta de marca Biguis fue la seleccionada el día de ayer entre las 7 y 9 de la noche por los dueños de lo ajeno en la calle 55 número 1866 del barrio Torcoroma. Pues en el día de ayer la moto durante casi toda la tarde pasó parqueada aquí al frente de mi casa. En la noche salí a comer con unas amigas y ya me recogieron en un automóvil y yo dejé la moto aquí parqueada. Cuando regresé ya la moto no estaba. Entonces de una vez diaviso a las autoridades. El señor que vive con mi mamá llegó a las 8 de la noche y le dice que ya no estaba la moto. Entonces deducimos que el robo fue entre 7 y media y 8 de la noche. La mujer desesperada e inquieta por saber cuál es el paradero de su vehículo y poder recuperarlo manifiesta que este caso se genera por segunda vez en la puerta de su casa. Sin embargo en esta ocasión su medio de transporte contaba con sus seguros. Es la segunda vez que me robaron una motocicleta aquí de las afueras de mi casa. La verdad la primera si fue un descuido la había dejado sin seguro pero esta vez la moto estaba con seguros y la moto permanece parqueada aquí. Pues si uno no tiene seguridad en la casa de uno imagínese. Pues esperar a ver ojalá que se pueda esclarecer y pues lo único que quiero es que aparezca mi moto. Este caso ya está en investigación por las autoridades competentes. Se espera que con la colaboración de policía y Sijín se pueda dar no solo con el paradero del velocípedo sino también con los malhechores y así contribuir a que sean menos los hurtos que están generando pánico y temor en la ciudad.